El sexo está mezclado con drogas Nunca vimos nada igual Un ser demoníaco llevaba semanas abusando sexualmente de ella Pero desde luego la vida de esta mujer fue una auténtica tortura durante mucho tiempo Sentí unos labios al jugado, dejándome Estaba como que me querías dar la verdad, que he ayudado Una vez que se ha sido que me ha dado la verdad, sí Y se ha comenzado a mover Adictas al sexo viven cada día bajo la influencia de sus deseos Nadie nace adicto al sexo Cosas terribles suceden cuando somos niños Tengo 28 años y definitivamente soy adicta al sexo Quien ha tenido sexo con un espíritu de incubo No sabe las maldiciones en las que ha caído Recorre el mundo por la noche y se une a los hombres Y hace que emitan su semilla y los aflige con enfermedad Para muchos el diablo no existe Y la otra de humanos los pierdan como así de aves ¡Pelea señor! ¡Pelea! ¡En el nombre de Jesús! Vete Y no vuelvas a pecar Espíritu de sexo ¡Sal! ¡Sal! ¡En el nombre de Jesús! ¡Aúúúúúúúúúúú ¡Suscríbete al canal!